Y es que muere de COVID la bachatera Clary Soto. Y es que la tarde de este sábado falleció a causa del COVID-19 la cantante Clary Soto. Su deceso se produjo en Baní. La dura, como era conocida la intérprete de bachata Clary Soto, tenía una larga carrera artística y había hecho presentaciones de entretenimiento en Santo Domingo. Clary Soto tuvo como honor en su carrera establecerse como una de las mejores que pusiera en alto la bachata un género tropical dominado por las voces masculinas. Estaba embarazada y 15 días previo a su muerte fue intervenida de una cesárea para que naciera su bebé según informaron allegados a la familia. Entre las personalidades que mostraron su pesar por la pérdida estuvieron el bachatero Raulín Rodríguez y expresó que estuvo en su agrupación durante un tiempo y se ganó mi cariño y admiración. Asimismo, Yo de Veras en su cuenta de Instagram lamentó la muerte de la joven artista y Luis Miguel de la Marguez resaltó que el género bachata está de luto por la muerte de ella. Bueno, lamentable el caso de esta bachatera. Clary Soto. Clary Soto, ¿eh? Una pérdida para la comunidad de la bachata. No, Conchali, qué pena, embarazada. Y embarazada, ¿eh? Y hacerle ese embarazo inducido para que nazque el bebé. Y la criatura se pueda mantener viva. Así que es muy lamentable esto que pasó con esta bachatera Clary Soto, ¿eh? Y nada, eh, eh, pasa su resto. Y conformidad a su familia. Y conformidad a su familia. De esto, ¿es de dónde? Vanín. De Vanín. Mucho bachatero ahí en solidaridad con la muerte, Raulín, ¿verdad? Amiga y amable también, ¿eh? Del coronavirus, señores. La gente tiene que vacunarse con esto. Volvemos y les repetimos a la gente, vacunense. Salgan de eso. Para que esto, para que esto todo vuelva a la normalidad. Y la gente no se siga muriendo de esto del coronavirus. Claro. Que no es broma que todos los días a veces no creen que más va. Vamos, va como descendiendo, que va bajando el virus y más personas todavía. Y más en el ámbito, ¿sabes? De musical y lamentablemente, pues, llegó a ella y la pobre criatura que al menos, pues, pudo nacer, aunque fue por un embarazo inducido, pero que Dios la tenga en la gloria y, Señor, hay que cuidarse. Porque esto cada día más está que ya uno realmente no sabe qué va a pasar. Estuve ahora, van a empezar las clases presenciales, tanto en universidad y colegio. Eso todavía, vamos a ver cómo va, pero... Hacer coro para la universidad. Pero todavía son casos que se están en el control por nosotros. Y seguimos con el próximo tema, señores. Demanda a Bulín 47. Bulín 47 es demandado por supuesto plagio del tema Bajo Mundo. La demanda fue interpuesta por el intérprete urbano Lío, el más duro, que nadie lo conoce ni en su casa, por 50 millones de pesos. La demanda contra Bulín 47, cuyo nombre real es Hansel Teodoro Vargas Reynoso, fue depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional. Lío, el más duro, también dijo que somete a la canción, a la acción de la justicia, al urbano Mozart Lapara y Sequi Bicini. Señores, el lío, este lío de los plagios. Yo creo que esto se está saliendo de control, porque ahora entonces todas las palabras están siendo registradas. No sabemos quién es, ni su mamá lo conoce. Hay que hizo una cuenta, no sé quién es el tal lío, pero, pero, eh, pero hay muy lejos con este tema, porque su tema dice Bajo Mundo, ¿sabes cuánto? 5 mil oyentes, 8. Rick Rie Delfi tiene dos meses en Spotify y ya va para 10. Ok, Liga tiene una canción que se llama Bajo Mundo. Bajo Mundo. Bajo Mundo se llama, o sea, él dice Bajo Mundo y ya en la canción. Ok, ok, espérate. Entonces, ¿tiene el mismo ritmo la canción? No. ¿Tiene la misma frase? No. No. ¿Cuántas canciones no hay que se llaman igual y no tienen nada que ver? Se articulan igual. Supuestamente. Porque la frase está, él la registró. Entonces, si yo registro, le dio un cámara al camarógrafo, entonces ya yo estoy demandado, porque esa palabra la tiene registrado. Eso, un tigre, de eso. No, yo creo que las cosas se están saliendo de control con esto, con esto de la palabra. Yo creo que debería de haber un control en eso y no está se registrando. No, no, se va a salir de control y se va en un lío, porque ahora toda la frase y toda la cosa la quieren registrar. Gracias.